Pasión Tricolor, Nacional nos une. Pasión Tricolor. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando. ¡Querubín! Vamos arriba, Leandro, así lo recibimos al bailarín Tricolor. Si baila, hay gol, si hay gol, baila Leandro Fernández. Fuma en el baile, la rompe, le doy un beso pa' que ella se monte, sin saber por qué, no tiene compé. Leandro Fernández, ahora gran cambio, frente para los campos, trocento para Fernández. ¡Palomita, golazo! ¡Gol! Y baila, y baila, y mande, y baila Leandro Fernández cuando baila Fernández porque hay gol. Que digo gol, golazo, de nuestro querido Nacional. ¡Gol! Del bolso querido Leandro Fernández, el otro goleador argentino que empieza a pisar fuerte en Nacional. Toda tuya, Leandro, golazo de todo punto de vista. La tomó Fernández en la izquierda y de pierna zurda. Le pega con la dos, eh. Con derecha, izquierda igual. No sabés qué pierna es la más hábil de zurda. La cambió de frente. Notable a Brian Ocampo. Qué bien que cambia de frente. Y Ocampo pisó el área. Levantó un notable centro al segundo palo. Y Leandro Fernández en palomita. Hacia adelante. Golpe de cabeza abajo al poste derecho de Rua Barrena. Para Nacional ponerse a ganar a los 13 minutos de este primer tiempo. Uno a cero. Quiere la Supercopa Uruguaya. La 162 para la sede. Vamos por el triunfo. Golazo Nacional. Y este aplauso para Leandro Fernández. Vamos arriba. Que siga bailando. Fernández, un placer recibirlo aquí en Pasión Tricolor en la radio del hincha. Hola, buena noche para todos y para toda la mesa. ¿Cómo andan? Bien, contento Leandro. Contentos de recibirte. De que la hinchada te pueda escuchar. Te pueda también conocer un poco más. Más allá de lo que vemos en el campo de juego. Que nos tiene a todos con mucha alegría. Con mucha expectativa. Entraste muy bien en Nacional. Se te ve muy bien. En el equipo. Contanos un poco. ¿Cómo te sentís en nuestro club? ¿Cómo son estos primer mes y pico? Dos meses ya. Porque venías entrenando desde antes en Uruguay también. Bien, contento. Contento. Por suerte me pude adaptar rápido a la institución. Venían bien. Venían de triunfos. Y bueno, seguimos por la senda ganadora con la Supercopa. Y eso es bueno para arrancar. Para agarrar confianza. Bueno, ahora seguimos en la Copa. Seguimos compitiendo ahí internacionalmente. Que eso para la institución y para los jugadores es muy bueno. Así que contento por el presente del equipo también que viene creciendo. Sí, nos dio la sensación, Leandro, que bueno, que hoy, ahora estamos hablando acá con los compañeros, que bueno, que estamos construyendo un equipo. Que no era fácil, ¿no? Porque había un nuevo técnico, hay un nuevo técnico, tomó el equipo y a la semana tuvimos que debutar en la Libertadores sin partidos previos. No era fácil. Y bueno, da la sensación que ahora el equipo está yendo de menos a más, ¿no? Y se está construyendo precisamente eso, un equipo. Exacto, exacto. Estamos yendo de menos a más. Estamos conociendo la idea del entrenador. Y a poquito la vamos plasmando, el sistema de juego. Los jugadores, hay muchos jugadores del equipo. Muchos jugadores de que somos nuevos y nos vamos conociendo y a medida que pasen los partidos y si se dan los resultados, aún más se puede trabajar más tranquilo. Claro, sí, sin duda los resultados y más en un cuadro como nuestro querido Nacional, el más grande, siempre son muy importantes, pero bueno, también el tratar de tener esa expectativa y ilusión de que el equipo vaya creciendo. Y siempre, en esto del fútbol, siempre es muy importante ir de menos a más, ¿no? Leandro, ¿cómo llegaste a Nacional? Contanos quién es el que se comunica primero con vos, cómo se da esta posibilidad de jugar en nuestro querido club, porque estamos todos muy contentos con tu presencia en Nacional y que por suerte arrancaste con el pie derecho, con goles, como recién escuchamos, ese primer gol que hiciste para ganar la Supercopa Uruguaya. Bueno, primero no tenía lugar en Inter y estaba buscando una salida, me llamó Iván Alonso y atrás de Iván me llamó Andrés y bueno, ahí me dio el empujón para poder venir, así que ellos hicieron el esfuerzo para poder traerme y la verdad que estoy contento por cómo me trataron desde un principio, me hicieron sentir importante y eso para un jugador es muy bueno. Sí, me imagino que pesaron muchas cosas, ¿no? Obviamente ese primer contacto de Iván Alonso mostrándote el interés, la presencia de Alessandro también, ¿no? Que como vos decís te llama. Y me imagino que todo lo que genera es jugar en Nacional, que jugó, bueno, la Libertadores, competencia internacional, el objetivo de ir por un tricampeonato a nivel local y también preguntarte si se influyó esto de la pandemia, ¿no? De cómo acá en Uruguay se está, de alguna manera, se manejó más allá que ahora estamos con muchos casos, pero por ahí en otros países no hay, las libertades están más restringidas. Contar un poco también eso. Sí, uno analizó todos los escenarios en el momento de decidir con la familia y, bueno, decidimos que era una buena opción venir para acá, un club grande, con historia, que está peleando un tricampeonato, que iba a pelear a Copa Internacional y aún no lo sedujo eso, después, más allá del llamado de Andrés, yo estaba convencido que podía llegar a portar mi gran arena acá en el club y tomé la decisión de venir. Sí, y Leandro, ¿qué es lo que más te sorprendió de Nacional en este tiempo que estás en el club? No, me sorprendió mucho su gente, cómo me trataron, la gente del club, muy amable, muy respetuosa, tanto el tiempo ahí a la orden para lo que uno necesita, y los compañeros, había una buena base. Si bien a mí me llamó el otro entrenador, después cuando vino Alejandro, también creo que es un buen entrenador, que está en crecimiento y que nos puede dar muchas herramientas para poder construir los objetivos que nos estamos proponiendo. Bueno, Leandro, también vos tenés un sello muy particular en cada festejo, que es el baile, ese pasito que das, que también en esto del fútbol, más allá de, obviamente, de que los jugadores tienen que rendir en el campo de juego y todo eso que es lo primordial, pero también está esa empatía que se genera con la hinchada. Y en estos momentos donde en pandemia la hinchada no puede concurrir al Gran Parque Central ni a Vera Nacional, vos has logrado empatizar con el hincha desde tu simpatía, desde ese festejo de alegría. Nosotros tenemos un jugador como Rubén Sosa, que era alegría, alegría, que le ponía alegría a los festejos. Decía mucho tiempo que no veíamos en Nacional un tipo que en cada festejo también nos genere esa empatía. Contanos un poco esa particularidad de ese baile, que ya lo baila más de medio país aquí en Uruguay cada vez que haces un gol. Sí, no hay sensación más linda que ver la pelota que entra en la red. Y bueno, yo trato de esa emoción, llevarla a festejar así, que lo hice siempre y es una marca característica mía que me gusta festejarlo así. Pero como te decía recién, uno trabaja para el gol, los delanteros trabajaban para el gol y no hay sensación más linda en un potrero, con los amigos, en cualquier lado, que ver cuando la pelota entra en la red. Ah, qué lindo, qué lindo lo que contás, porque aparte me imagino que es el momento, es un momento de felicidad extrema, como que ahí como descargas la alegría de toda la semana porque hay presión en esto del fútbol también, ¿no? Porque si bien es un deporte, es un juego, es profesional, hay que ganar, la presión de... Siempre has jugado en cuadros grandes, hoy estás en el más grande del Uruguay, y esa presión de ganar a veces no va relacionado con eso del potrero, como bien decís, que por ahí en ese festejo podés sacarte toda esa presión de la semana de arriba y decir, bueno, todo el trabajo, todo el esfuerzo, dejame festejar, dejame disfrutar, dejame poner un poquito de alegría con esto del baile, ¿no? Sí, es lo que uno busca en 90 minutos, lo que uno el día anterior está pensando cómo hacer un gol, cómo poder ayudar al equipo, y cuando llega ese momento yo trato de llevarlo para ese lado y disfrutarlo con esa pasión. Claro, bueno, lo baila todo el Uruguay ya, los hinchados de nacionales... Se hizo viral. Está copada con los goles, o sea, obviamente que para que baile Fernández tiene que haber... Es un sello, tiene un sello de Lea. Para que baile Fernández tiene que haber goles, ¿no? Eso seguro, ¿no? Antes no, no me baile antes. Arrancaste con el pie derecho, Leandro, con ese golazo de palomita entre... ¿Derecho o zurdo? Porque le pega... ¿Con las dos? ¿Le pega con las dos? Con las dos, ¿derecho o zurdo, Leandro? Derecho, derecho. Pero con la zurda, espectacular también, ¿no? La tenemos bien en la zurda, por suerte. Sí, sí. No, al principio nos confundiste, bueno, ¿derecho o zurdo? Tus características son los cambios de frente, ¿no? Realmente vemos en vos un jugador que siempre trata de mirar, de ver la jugada y de buscar también el cambio de frente. ¿Siempre te acompañó esa característica? Sí, sí, sí. Siempre trato de buscar al hombre libre y siempre del otro lado, siempre hay uno libre. Así que a veces... A veces sale, a veces no, pero siempre hay que intentarlo. Leandro, a lo largo de tu carrera me imagino que has jugado en diferentes posiciones. ¿En cuál es la que vos te sentís más cómodo en ataque? Y yo me siento más cómodo con un 9 arriba, de delantero. ¿Por adentro? Sí, viene jugado por afuera también, pero me siento más cómodo, más suelto y con más libertad jugando con un 9 por adentro, ¿sí? Sí, sí, por adentro ahí al lado del 9 en un 4-4-2. O en los últimos partidos, no sé si esto fue un pedido del entrenador, Leandro, o fue porque se dio por los partidos, pero te vimos mucho más suelto, ¿no? No tan abocado a un rol o volcado a un costado o en el área, sino en una especie de enlace cayendo por todo el frente de ataque, a veces por derecha, a veces por izquierda, a veces por el centro. Digo, ¿tenés otra libertad en estos últimos partidos por un pedido del técnico o porque se dio los partidos así? No, a veces son planteos los juegos que hacen el entrenador y bueno, este partido me tocó marcar al 5, tenía que seguirlo al 5 y a veces me desgastaba mucho por ahí, porque cuando te agarran equipos que se mueven mucho, te desgastan más de lo necesario y después cuando te vayas para adelante tenés pocas energías, pero siempre me trato de adaptar a lo que me pide el entrenador y si lo puedo hacer para ayudar al equipo, bienvenido sea. Lea, ¿cómo te llevas con los juveniles? Porque Nacional es una institución que apuesta mucho y siempre en su plantel tiene muchos juveniles y bueno, los jugadores de experientes como vos aportan también en ese rol, bueno, llegó el cabezón de Alessandro también, ya está el capitán Bergesio, pero vos particularmente tenés una linda historia de vida, digamos, de formarte, de venir del interior, de llegar a clubes importantes, de estar en la casa del club y bueno, Nacional también tiene muchos chicos que pasan por eso y bueno, contame un poco la relación ahí que tenés con los juveniles. Bien, la verdad que muy bien, los chicos son muy respetuosos, siempre uno trata de contarles sus vivencias o cuando sucede algo decirle, mirá, me pasó esto, dices esto, no hagas esto, pero los chicos que hay en el club son respetuosos y van por el buen camino, hay muy buena base de las inferiores en el club. Claro, y te decía también por Brian Ocampo, porque Brian también es un chico que ha venido del interior, que vino desde muy joven y bueno, tiene muchas condiciones y hace un tiempo que ha levantado su nivel apostando también en lo anímico, cuando charlamos con él nos decía que trabajó mucho con un psicólogo y parece que te entendiste muy bien con él futbolísticamente, pero más allá de eso parece que hay buena química y se entienden bien y bueno, sale lo que se ve en la cancha. Sí, sí, Brian es un grandísimo jugador, yo he escuchado, viene creciendo mucho desde hace un tiempo y yo creo que no puede dar mucho fruto en el equipo y a futuro le veo un gran potencial porque tiene muchas condiciones, es rápido, tiene fuerza, es bueno con la pelota, tiene que convencerse él de que puede dar más y vamos por ese camino nosotros de llevarlo partido a partido, que siga creciendo, que siga haciendo goles, que se sienta cada vez más importante, darle confianza porque lo necesitamos bien y es una pieza fundamental para nosotros. Leandro, acá te saluda Gonzalo, bueno, un saludo grande para vos, las gracias por estar hablando acá en Pasión Tricolor. Tienes el contrato a préstamo por un año nacional, pero sin duda ya con estas actuaciones, con estos festejos de gol, la hinchada, te empezó a querer y mucho, vos sentís también ese cariño y también tenés ganas de quedarte, como decís, a vivir en nacional. Acá ponés muchos mensajes, quedate a vivir en nacional, Leandro, ya muchos mensajes están llegando. Yo por mi forma de ser, o me querés o me dirás, viste, pero soy así, no trato de mostrar algo que no soy. Y siempre me manejé así y llegué hasta donde llegué por ser como soy, así que no me voy a cambiar. O sea, sí, tengo contrato hasta diciembre, estoy a préstamo y después veremos, pero estoy muy cómodo y muy contento acá en Uruguay. Bien, ojalá, ojalá que, bueno, que por ahí pueda darse la continuidad, pero bueno, todavía falta, por suerte tenés contrato hasta fin de año, hay objetivos muy claros e importantes en nacional, como ir por el tricampeonato uruguayo a nivel local y también, bueno, ahora esto de la Copa Sudamericana. ¿Cómo lo tomaron ustedes, Leandro, lo de, bueno, ni que hablar, esto de, bueno, este primer objetivo no poder cumplirse, que es clasificar a la siguiente fase de la Libertadores, que es un objetivo que Nacional tiene, pero que, bueno, hay un, de alguna manera, una posibilidad de seguir en lo internacional, en una sudamericana, que obviamente que para Nacional no es para nada despreciable meterse en octavos de final y, bueno, va a ser linda disputarla también. Sí, 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 siempre es bueno competir internacionalmente, no se cumplió el objetivo que era clasificar a octavos de Libertadores, enfrentamos a grandísimos equipos, creo que a veces cuando vas a jugar afuera es más complicada, bueno, sufrimos en Colombia, no pudimos tener el resultado, acá en casa con un hombre menos fuimos superior, hicimos un gran partido, pero tampoco hay que mirar para atrás y hay que mirar para adelante y meterle con todo, trabajar este medio y medio, seguir consolidándonos como equipo, creciendo individualmente cada uno en lo que nos falte y meterle con todo a los octavos de finales americanas, que es seguir compitiendo internacionalmente, hay que competir. Sí, vos sabés, Leandro, que acá, bueno, hace 33 años que Nacional no puede conseguir un título internacional, cosa que, bueno, que en su momento, tricampeón de América del Mundo, 22 títulos internacionales, pero bueno, es uno de los debes que tenemos y que tiene todo el fútbol uruguayo porque es un fútbol uruguayo exportador, los talentos se van jóvenes, nos cuesta traer buenos jugadores por lo económico, por suerte hoy estás aquí y es realmente una excepción que se ha dado Nacional, un jugador con la dato edad y con un tremendo presente estar hoy en el club, creo que todos los disfrutamos, pero preguntarte, vos ganaste la Sudamericana, vos lograste la Sudamericana con Independiente y la pregunta, por lo menos, a priori da la sensación que la Libertadores, y bueno, parece medio utópico porque es difícil, porque hay equipos que la verdad que están muy fuertes, de decir, bueno, vamos a ganarla. Ahora, la Sudamericana da esa sensación que se puede, no, más allá que hay equipos también fuertes, pero te pregunto a vos, ¿se puede? Ustedes lo conversan en el plantel, digo, o hay que ir paso a paso y ver para qué estamos. Todo se puede, todo se puede, siempre y cuando, compitiendo, pensando positivamente que por más que el rival tenga millones, vos le podés ganar porque es un partido 11 contra 11, que es donde los nombres quedan afuera, pero se puede, siempre hay que tratar como te decía, en trabajar ahora este mes y medio, consolidarnos para poder llegar a la Sudamericana con una buena base, bien trabajado, y si nos acompaña el resultado con mucha confianza, pero sí, sí se puede, hay que competir. Bien, sí, es importante lo que acabas de mencionar, vamos a tener un mes y medio de competencia local para aceitar aún más el equipo, para ir de ese menos a más, y preguntarte, porque fueron dos partidos hasta acá, no, Wander, Supercopa Uruguaya, final ganada, de buena manera, justamente campeón nacional, el otro día en el Paladino, justo triunfo de nacional también, ¿cuál es la diferencia que notás a nivel local y a nivel internacional? Solamente dos partidos a nivel local, pero ¿cuál es la diferencia que vos ves en el fútbol uruguayo al fútbol internacional? Bueno, ahí el fútbol uruguayo es un poco más friccionado, es diferente a lo internacional, que vienen equipos de otro lado, con otros sistemas, cuando enfrentamos equipos trabajados, Argentinos Unidos es un equipo trabajado, que viene trabajando hace rato, la U también, pero no le veo tanta diferencia al ámbito local, porque son 11 contra 11, no dejan de ser 11 contra 11, hay buenos jugadores en el fútbol uruguayo también. Sí, 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 por ahí capaz que acá en el fútbol uruguayo a veces decimos que en el fútbol internacional se juega con mucha más dinámica, más velocidad, ¿lo notaste eso todavía en estos dos partidos? Sí, 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 se juega más dinámico, es mucho más dinámico, acá es mucho más parado, hay mucha falta, mucho corte, internacionalmente se juega un poquito más, sabía jugar un poco más. Sí, bueno, el otro día ante progreso convertiste un nuevo gol, un golazo, ahí con una pared que hiciste con el Gabineve notable, te la dejó de pecho, remataste palo y gol, después tuviste una clarísima que no entró, y el otro día, ¿qué pasaba? Estaba en Gualichado, el arco no quería entrar, tuviste dos clarísimas que, bueno, estuviste muy cerca. Sí, el otro día no quería entrar, pero bueno, bueno, por suerte estuvieron los compañeros ahí que pudieron remendar esas dos fallas que tuve. Sí, sí, bueno, te los guardaste para el domingo, Leandro, en el parque. Bueno, ojalá, ojalá que así sea, ojalá que así sea. Bueno, te vas a hacer alguna más, Gonzalo, y ya te vamos a liberar, agradeciéndote, la gente está muy contenta de escucharte. Leandro, ¿cómo definís al hincha nacional? Hasta ahora, en este tiempo que has estado, si tuvieras que elegir una palabra para definir al hincha, ¿cuál sería? Muy pasional y que se siente el apoyo incondicionalmente, por más que no estén con nosotros, en las redes, de vez en cuando hay gente ahí afuera del estadio, afuera de los entrenamientos, que se sigan cuidando, que así pronto pueden estar con nosotros otra vez, que es muy necesario. ¿Y el gol más lindo que metiste hasta ahora nacional de los que has hecho, con cuál te quedás? ¿El gol más lindo que hice? Sí, el de la final es el que valió un título. El de la Supercopa, el de Palomita, que fue un golazo realmente. Bueno, nosotros a lo largo de todo este tiempo, Leandro, hemos hecho algunos amigos argentinos, como Israel Lamonte, por ejemplo, jugadores que han jugado nacional, y tenemos algunas peleas ahí con el ISRA. Dice que el mejor dulce de leche es el argentino, y nosotros decimos que no, que el mate, viste, que no hay con qué darle al uruguayo, y bueno, él dice que el mejor asado es el argentino. No sé, desde el punto de vista gastronómico, ¿qué nos podés decir en este clásico que tenemos con nuestros amigos argentinos? ¿Todavía no probé el asado uruguayo? No, no se llama, Leandro. No, le está haciendo un asado, Leandro. ¿Cómo que todavía no? Todavía no probé. No, 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 no he buscado un lugar todavía para comprar. No, 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 pero no, ya le voy a decir a Mercado de Carne Sancho, que es un amigo, que te va a mandar el asado, porque no puede ser, así que está escuchando. No, no, sí lo probamos, sí lo probamos, y después de la próxima te doy la opinión. Dale, dale. Bueno, Leandro, te agradecemos por este contacto, la buena onda, la gente de Nacional, toda la hinchada que nos manda mensajes, te hace trasladar el vamos arriba, seguir así, las gracias por el rendimiento que estás teniendo, así que, bueno, nada, desearte el éxito, porque tu éxito es el de todo Nacional. Bueno, un abrazo grande para ustedes, para toda la mesa ahí, para la gente que se quede tranquila, que vamos a dar todo por dejar Nacional como tiene que estar. Vamos arriba, Leandro, un abrazo grande, a seguir bailando. Un abrazo. Pasión Tricolor, la radio del hincha. Pasión Tricolor.